mhm vaya cantidad de hojas que ve como los garros mira el señor que está en el pecho viste a ver los garros como no le pones el recubrimiento hay que venir de noche mira los los ventilares que tiene para la casa mira eso se ve para el otro lado se ve para arriba 500.000 cada casa o mas y mira esta te gusta y y y